Adelante. Adelante, maestra. Hola, muy buenas tardes. Me permito dar una reseña sobre el trabajo que ha realizado el ponente que nos acompaña el día de hoy. Como lo mencionó el doctor Gilberto, él es Jacobo Reyes Velasco, es biólogo de formación por la Universidad de Guadalajara, es doctor en filosofía por la Universidad de Arlington en Texas, es presidente también y líder investigador en la Asociación Civil Entorno Biótico y ERC-MX. Dentro de su experiencia laboral, ha sido asistente de profesor en la Universidad de Arlington, Texas. En 2010, fue fijador, traductor y manipulador de animales para el show Venom Power de National Geographic en Xamela, Jalisco. Además, cuenta con varias publicaciones sobre biología evolutiva, conservación, historia natural y taxonomía de reptiles, así como el capítulo de un libro. También es revisor y editor asistente de revistas como Molecular Pyrogenic Evolution, revista latinoamericana de petología y Systematic Biology. Y bueno, para no extenderme más, porque su currículum la verdad es bastante extenso, le doy la bienvenida y los dejo con él para su ponencia. Adelante, Jacobo. Muchas gracias, Rocío. Qué gusto verlos a todos. A ver, voy a tratar de compartir pantalla y me dicen si pueden ver. ¿Ok? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, quisiera agradecer muchísimo a la Universidad de Colima, al doctor Gilberto, por esta oportunidad. Creo que el título de mi plática y sobre todo la parte de no morirse de hambre estudiando serpientes llamó muchísimo la atención. Entonces, bueno, tuve que hacer algunos cambios para tratar de enfocarme un poquito más en este tema. Este. Ups. Ahí está. Bueno, antes que nada, quisiera agradecer al doctor Gilberto, a la Universidad de Colima y a la Facultad de Ciencias, a ti, Rocío, por esta oportunidad, a Carlos Montaño y a otro número de personas que me apoyaran mucho en la realización de esta presentación, como Jason, Lilian y Sandra, el niño de Rivera. Y también a todos santos, Fish and Taco, porque me compartieron muchos tacos de camarón muy ricos y caguamas mientras estaba preparando esta presentación. Así que muchas gracias a todos ellos, así como a todo el grupo de JPMX. Sé que muchísimos de ustedes no me conocen, así que quisiera presentarme y hablar un poco de mi trayectoria. Al igual que ustedes, yo me hice en la Facultad de Biología en la Universidad de Colima, en Tacoma. Fui parte de la primera generación de la carrera y cursé mi primer año en Tacoma y después decidí irme a la Universidad de Guadalajara a continuar mis estudios de licenciatura. En el 2010, inicié el doctorado en la Universidad de Texas en Arlington, donde me gradué en el 2015. Y ese mismo año, inicié un postdoctorado en la Universidad de Nueva York Campus Abu Dhabi. Bueno, sobre mi investigación, mis intereses en cuanto a la investigación son diversos, pero la mayoría están enfocados en estudios de amphibios y reptiles. Mi principal interés son la evolución y la sistemática, y he publicado artículos desde la evolución del veneno en serpientes, hasta trabajos de genética de poblaciones en peces de Mongolia, pasando por el estudio de ranas de desarrollo directo, tortugas de agua dulce, sistemática de serpientes de cascabel, así como conservación biológica, que es algo que me interesa bastante. Y bueno, esta plática la hice enfocándome en estudios, en estudiantes de licenciatura y posgrado en la Universidad de Colima, pero espero que sea de utilidad a otras personas que nos escuchan. Tengo que admitir que yo no puedo ofrecerles todas las respuestas de cómo vivir de la biología, y tal vez nadie pueda hacer eso. Pero lo que puedo ofrecerles es un poco de mi experiencia de los años, desde la prepa hasta el postdoctorado, mis errores, así como mis aciertos, y espero que tal vez algo de mi experiencia les sirva a ustedes un poco en su propia carrera profesional. Y bueno, decidí hacer una lista de 12 cosas o 12 tips que a mi parecer son bastante importantes para sobrevivir de la biología sin morirse de hambre, o por lo menos algunas que me hayan ayudado a mí a realizar investigaciones desde la prepa hasta conseguir posgrados en universidades reconocidas. Si tienen mucha prisa de saber cuáles son esos 12 tips, se los voy a dar de una vez para que se puedan ir. Pero si les interesa saber cómo estos tips me han ayudado en mi carrera profesional, los invito a que se queden. Los 12 puntos son los siguientes, y entonces empezamos. Requieren tener muchísima pasión por lo que haces. O sea, si lo que te apasiona es la biología, entonces es muy importante que mantengas esa pasión. Siento que mucha gente que entra a la carrera de biología es, o porque tienen mucha pasión por la biología, porque no quedaron en otras carreras como medicina o veterinaria, o tal vez porque nomás les gusta fumar mota, y dijeron, ah, pues a huevo, nos metemos a biología. Pero pues bueno, es muy importante que mantengan esa pasión. La curiosidad es importantísima en la biología, y también lo es el inglés. Yo sé que a algunos de ustedes tal vez les moleste que les diga esto, pero es importantísimo que se metan a clases de inglés ya. Otra cosa que tienen que saber es que la universidad no te dará todo lo que necesitas, y es importantísimo el perder el miedo. También, igual lo importante que perder el miedo es buscar siempre estar bien contigo mismo. Los siguientes 6 puntos son sacarle jugo a cualquier oportunidad. La tecnología es tu amiga, y tienes que ser amiga de la tecnología. Tienes que aprender a vender tus habilidades de todas las formas posibles, y es muy importante que tomes iniciativas y que pienses fuera de la caja, o sea, que no hagas todo lo que todo el mundo está haciendo. También tienes que verte como más que un biólogo, o sea, vas a tener la licenciatura en biología, pero es muy importante que no te veas solo como un biólogo, sino como más que eso. Y el último punto es que debes de aprender a tomar las adversidades como una oportunidad para crecer. Y bueno, esos son los 12 puntos. Si ya se tienen que ir o lo que sea, ya conocen los 12 puntos. Y para todos aquellos que quieren continuar, aquí es cuando inicio mi presentación. Y bueno, hay una frase que escuché recientemente que dice Nada comienza cuando crees que comenzó. Y creo que cada vez es más verdadera esta frase en cuanto a mi carrera académica. Entonces, para hablar del inicio de mi carrera en biología, tenemos que remontarnos a varios años atrás, inclusive antes de que naciera. Y pues bueno, iniciamos en 1973. El 15 de octubre de 1973, en el municipio de Ixlavacán, aquí en el estado de Colima, un campesino se encontraba trabajando en su parcela cuando se encontró una serpiente en su cultivo. Él la tomó pensando que se tratara de una boa. Sin embargo, la serpiente lo mordió y le provocó muchísimo dolor. El campesino, quien se llamaba Santo Sabiña, terminó en un hospital de la ciudad de Colima. Bueno, la serpiente que lo mordió no era una boa como él pensaba, sino era una especie de serpiente venenosa. Y no solo eso, era una serpiente venenosa que ni siquiera había sido descrita de forma científica. Y bueno, el campesino quedó con muchos problemas en el dedo, después de muchísimo dolor, ese dedo no lo pudo utilizar bien. Y bueno, 20 años después de que sucediera eso, yo me mudé al estado de Colima en junio de 1993. Éramos de Guadalajara, pero llevábamos cuatro años en Chihuahua. El llegar a Colima fue como llegar a otro mundo para mí. Estaba lleno de iguanas, unos terrenos baldíos, hasta ya pericos en todos lados, palmeras, lagartijas. Y entonces era como un paraíso para un niño de siete años observando todos estos animales. Y bueno, yo crecí en Villa de Álvarez persiguiendo iguanas y lagartijas. Y aparte de las lagartijas, creo que es un buen momento para presentar mi primer tip, así como un poco de la explicación de cómo este tip me ayudó. Y mi primer tip es que requieras tener muchísima pasión por lo que haces, y si no tienes esta pasión, entonces tienes que buscar otra cosa que sí te apasiona. En el 2001 ingresé al bachillerato 4 de la Universidad de Colima, donde conocí a dos de mis mejores amigos, que compartían mi pasión por las tortugas y por los animales. Y pues bueno, no sé si me gustaban las tortugas porque me gustaban las tortugas ninjas, o me gustaban las tortugas ninjas porque me gustaban las tortugas. Pero el punto es que a mis amigos también les gustaban muchísimo las tortugas, y ellos eran Alexander Hermosillo y Oscar Ávila, y tal vez algunos de ustedes los conozcan. Y bueno, nos encantaba buscar tortugas a un arroyo cerca de la casa de Alex, y nos hicimos muy buenos para encontrarlas. Aquí está una foto de las primeras veces que salíamos a buscar tortugas. La foto de la derecha es en el Tortugario de Cuyitlán. Y un día se nos ocurrió que tal vez podíamos hacer un criadero de tortugas de agua dulce. No había criaderos en Colima ni en el occidente de México. Y tal vez, si consigamos un permiso, podíamos criar las tortugas en cautiverio de forma legal, y así podríamos venderlas sin extraer ejemplares de la vida silvestre. Y pues nuestra idea era comercializarlas, o aprender a reproducirlas y comercializarlas. Y de esta forma, que los acuarios de aquí de Colima no tuvieran que importar especies exóticas, como es la tortuga de bejas rojas, que es de Estados Unidos. Entonces era una idea muy sencilla, o sea, aprovechar los recursos locales, reproducirlas en cautiverio, poderlas vender. Y además de esto, sabíamos que había muchos campesinos que tenían charcas en sus terrenos, y tal vez le podemos enseñar a ellos a reproducir estas tortugas, conseguir un permiso de huma, y así comercializarlos. Pero entonces eran tal vez una idea muy sencilla, y tal vez, pues bueno, tenemos 14 años, o sea, no sabemos qué significaba esto. Pero entonces empezamos este proyecto, esta idea. Y entonces nos dedicamos a viajar por todo Colima, buscando las diferentes especies de tortugas que vivían ahí. Queríamos saber cuándo se reproducían, qué comían, dónde vivían, para poder reproducirlas en cautiverio. Y la verdad, nos fue bastante bien. Estas son fotos que tomamos con una cámara de rollo hace muchísimos años. Aprendimos a reproducirlas en cautiverio, aprendimos a diferenciar a los sexos, ver cuándo eran que ponían los huevos, todo esto. Y entonces ahora teníamos que conseguir recursos para poder conseguir nuestro propósito, que era ser un creadero. Y entonces decidimos presentar nuestra idea en muchos lugares, desde aquí en la ciudad de Colima, como por ejemplo este evento de jóvenes emprendedores, donde inclusive tenemos una pequeña maqueta que hicimos para tratar de explicar nuestra idea de el uso sustentable de tortugas de agua dulce. Y bueno, también fuimos a otros lugares, por ejemplo, a diferentes congresos y presentaciones donde presentamos nuestro proyecto. Y en todos los lugares que íbamos tratamos de dar a conocer. Y esto fue por nuestra cuenta. O sea, aunque estamos en la prepa 4, no teníamos, bueno, teníamos el apoyo de algunos profesores, pero no fue algo a través de la prepa que lo hiciéramos. Nos invitaron a dar pláticas, por ejemplo, aquí en el archivo histórico de nuestro proyecto, de la biología de las tortugas de Colima, y luego lo presentamos en otros lugares, por ejemplo en Puebla. Y bueno, nuestra pasión por este proyecto crecía cada vez más. Estamos muy motivados por esto. Y entonces, esta motivación nos llevó inclusive a presentarlo a nivel internacional. Por ejemplo, aquí mi compañero Alexander lo estaba presentando en una feria latinoamericana de ciencia y tecnología, donde conseguimos el primer lugar por este proyecto. Y esto nos llevó inclusive a otros lugares como Turquía a presentar este proyecto, donde obtuvimos el tercer lugar a nivel internacional por nuestros proyectos de desarrollo sustentable. Y bueno, esta pasión y este gusto por las tortugas y nuestro interés de conocer más, me llevó a mí a Sudáfrica. Tuve la oportunidad de ir en el 2003, cuando estaba en la prepa, a trabajar con estas tortuguitas que se ven aquí, que son las especies de tortugas terrestres más pequeñas del mundo. Entonces, pasé dos meses en Sudáfrica aprendiendo de la investigación. Y lo mejor de todo fue que yo no tuve que dar un 5 para este viaje. Conseguí recursos de parte de la Universidad de Colima y conseguí recursos de parte del gobierno del Estado. Y gracias a esta pasión y este entusiasmo que teníamos. Y de regreso en México, nuestro proyecto cayó en oídos del rector de la Universidad de Colima, quien de muy amable forma nos apoyó y nos dio recursos para iniciar nuestro proyecto de tortugario en el ecoparque Nogueras. Este lo concluimos. Y después de varios años y muchas peripecias, por fin quedó terminado. Aquí podemos ver a mi amigo Alex y yo con el tortugario de fondo, así como Óscar Ávila y Alex y yo, ya cuando por fin fue concluido. El rector de la universidad, él mismo vino a inaugurarlo y entonces estuvimos muy contentos. Y bueno, hablando de la primera generación de biología, inclusive ustedes, Rocío, tuvieron la oportunidad de venir, no sé si te acuerdas. Encontré algunas fotos. Aquí está el maestro Osuna, también conociendo un poco de las tortugas. Y pues bueno, no sé a quién reconozcan de esta foto. Y otra de las cosas principales con este proyecto era que nos interesaba mucho enseñarle a las nuevas generaciones la importancia de la conservación biológica y la protección de las especies. Entonces, este tortugario también servía para que los niños y familias y todo esto vieran y conocieran un poco de la fauna de Colima. Y bueno, algo que es importantísimo en la biología es la curiosidad. O sea, siempre hay que hacer preguntas y esto es algo que yo viví desde muy principio. Alguna vez escuché que era una especie de serpiente aquí en Colima que llevaba muchísimos años sin ser encontrada y esto lo vi en un libro de los reptiles venenosos del hemisferio occidental. Y había una especie en particular que es esta que al parecer era de Colima y nadie la había encontrado muchísimos años. Entonces, se llamaba Porfirium Hesper y bueno, me hacía como que un gran misterio. Entonces, era como el Yeti o el pie grande de la herpetología. ¿Por qué nadie la había encontrado? ¿Dónde vivía? ¿De qué se alimentaba? Todas estas dudas me llenaban muchísimo. Y entonces, resultó que esta era la especie que Santo Sabiña, ese campesino de Ixtlahuacán, había encontrado en 1973. Y un estudiante de maestría de Estados Unidos llamado Jonathan Campbell este ejemplar se lo llevaron a Estados Unidos cuando todavía era legal hacer eso y terminó en manos de Jonathan Campbell quien se dio cuenta que era una especie nueva y la llamó Porfirium Hesper. Entonces, Jonathan Campbell se hizo un investigador muy reconocido en herpetología e hizo este libro de los reptiles venenosos el cual yo estaba leyendo. Entonces, era como que una conexión de Colima, de Jonathan, que había descrito esta especie y que me dio muchísimo interés conocer más y tratar de buscarla. Y en el mismo libro, algunas páginas más adelante, había otra especie que se llamaba Crotalus lanomi que había sido encontrada en el 66 y nunca más se había visto, se había vuelto a ver. Entonces, llevaba más de 40 años perdida. Y si Porfirium Hesper era como el Yeti, entonces Crotalus lanomi era como el monstruo del ágones de la herpetología. Entonces, yo tenía muchísimas preguntas al respecto y muchísimo interés. Y entonces, junto con mis amigos Alex y Oscar, decidimos empezar, pues, la búsqueda por estas dos especies y conocer un poquito más al respecto. Entonces, empezamos a ir a buscar no solo tortugas, sino reptiles y otras cosas por todo el estado. Y bueno, el siguiente punto, tal vez a muchos no les guste y eso es de que se tienen que meter a clases de inglés ya. Entonces, es muy importante esto para su carrera y pues bueno, es un punto bastante importante. Y en mi caso, aunque yo sabía un poquito de inglés, esto se evidenció mucho más cuando dos chavos, también jóvenes herpetólogos de Estados Unidos, vinieron a Colima. Ellos tienen muchísimo interés por estas serpientes que estamos buscando, así como la herpetofauna de México en general. Y ellos eran Chris Grunwald y Tim Burkhardt. A ellos los conocí en foros de internet en línea. Y aunque yo sabía un poco de internet ahora, pues bueno, iba a estar conviviendo con ellos más y tenía que ponerme al tiro con el internet. Perdón, con el internet, con el inglés. Y era tanto la pasión de Chris que en el 2004 se mudó Chris con otro chavo que se llama Jason Jones a Colima a buscar serpientes. Y entonces, pues bueno, ahora podemos decir que nuestro equipo era internacional con Jason, con Chris, así como Alex, Oscar y yo buscando estas serpientes. Y entonces empezamos a ir por todo el estado, empezamos a encontrar muchas especies, empezamos a conocer más al respecto. Y leyendo lo que se conocía de Colima, nos dimos cuenta que había muchas especies que nunca se habían encontrado aquí en Colima y quedamos los primeros en encontrarlas. Entonces, pues era bastante padre, aunque no habíamos encontrado las especies que estamos buscando, que se creían extintas, estamos encontrando otras cosas que nadie conocía del estado. Y pues bueno, nos empezamos a meter mucho más para hacer esto, tienes que leer mucho y casi todos los artículos están en inglés. Entonces, es muy, muy importante hacer esto de meterte a clases. Y pues bueno, como nos fuimos metiendo más en esto de la investigación con el petofaunal, decimos ir a la octava reunión nacional de la petología en Villahermosa, Tabasco, en el 2005. Y bueno, aquí pueden ver a Oscar que al parecer no está muy interesado en la plática, se está quedando dormido. Pero creo que es muy importante a todos ustedes que vayan a todos los congresos que puedan porque conocen a investigadores muy importantes, se dan a conocer ustedes mismos. Por ejemplo, en esta foto son dos investigadores muy importantes, Richard Buck, que acaba de fallecer hace poco, y Gustavo Casas, así como Aurelio Ramírez. Tal vez ustedes los han, o han escuchado hablar de ellos si les interesa la herpetología. Y bueno, además, pues te la pasas bastante bien, conoces mucha gente, haces amigos, aprendes mucho, aunque a veces se puede salir un poco de control. Así que, pues bueno. Y bueno, en el 2009, a partir de todas estas búsquedas que empezamos a hacer, pudimos publicar nuestro primer artículo y eran 21 nuevos registros de anfibios y reptiles para el estado de Colima. Eran cosas que nunca se habían encontrado aquí en el estado y pues bueno, estábamos muy contentos de encontrarlos por primera vez. Y habían pasado 33 años sin que se publicara algo relacionado a la herpetofauna de Colima. Entonces, era la primera vez desde que se descubrió esa especie por Tillium Hesper que se publicaba algo relacionado al estado. Bueno, el siguiente punto es que la universidad no te dará todo lo que necesitas. Tú tienes que investigar y estudiar por tu cuenta. Si no hay alguien que esté trabajando en lo que a ti te interesa, tú tienes que hacer eso por tu cuenta. Y para regresar a este punto, quiero hablar de nuevo de Porfidium Hesper y Clotalus Lanomi. Estas investigaciones que estamos haciendo eran completamente por nuestra cuenta. No tenían nada que ver con la universidad, no teníamos apoyo de profesores, ni mucho menos, porque en ese entonces nadie estaba trabajando con herpetología aquí en la facultad de Colima y tampoco en Guadalajara que fue donde me fui. Y afortunadamente, en el 2005, volvimos a encontrar esta especie que llevaba más de 30 años sin ser vista y entonces estamos muy, muy contentos, estamos muy emocionados. Sin embargo, resultó que había un joven investigador, que me quito esto acá para que no estorben, había un joven investigador desde la Universidad Central de Florida llamado Todd Castro que estaba trabajando con la filogenia del grupo, o sea, él estaba investigando las relaciones evolutivas de este grupo y a él le faltaba únicamente esta especie para poder concluir su estudio. Entonces, él trató que gente de la UNAM le diera mis tejidos que yo había conseguido a él para él poder terminar su investigación. Entonces, yo estaba bastante preocupado porque me robaran como que mi proyecto. Y al final de cuentas, preferí no compartir tejido con él y publicamos por nuestra cuenta un breve artículo sobre las relaciones evolutivas de esta especie y fue, creo que, mi segundo artículo. Entonces, decidí no colaborar con él y hacer esto por mi cuenta. Y bueno, regresando a Crutas la Nomi, que es la otra especie, nosotros tuvimos la fortuna de redescubrirla en el 2008 y esto fue bastante padre, estamos súper emocionados, publicamos esto en el 2010 y este nos dio en la portada de Herpetological Review que es una revista muy conocida a nivel internacional y siento que esto puso a Colima en el mapa de la herpetología. Y bueno, en este momento quiero hacer una breve pausa para hablarle de dos páginas que siento que son muy importantes que todos sepan, me acabo de enterar hace poco que muchos de los estudiantes no conocen esta página. Entonces, si pueden sacar su libreta y apuntar scholar.google.com y scihub.se ahorita voy a compartirles la otra pantalla que tengo. ¿Están escuchando? Espero que sí. Bueno, aquí estamos en Google Scholar y entonces voy a poner Ups Porfidium Hesper. ¿Ok? Entonces, hay muchísimas revistas que te cobran por poder acceder a sus artículos. Entonces, por ejemplo, si le damos clic a este link, tenemos que pagar para poder para poder entrar y cuesta carísimo. Entonces, lo que hacemos es copiamos el título, nos venimos a esta página de SciHub y esta página busca dónde está este artículo en línea y te lo consigue. Entonces, de esa forma, tú como estudiante no tienes que pagar, no es necesario que pagues 30 dólares o lo que sea por el artículo y puedes acceder a ellos. Entonces, este artículo que les estoy mostrando es el artículo que sacamos sobre Porfidium Hesper. Entonces, si les interesa saber más sobre esta especie, esa es la forma de encontrarlo y bueno, aquí pueden ver todas las figuras. Ahora voy a regresar a la presentación. Ok. Bueno, otro punto, el quinto punto es que es muy importante que pierdan el miedo. A mí me da muchísimo miedo hablar en público, sin embargo, todas esas experiencias con el proyecto de las tortugas me ayudó a aprender a lidiar con ese miedo. Es muy importante que aprendan a perder el miedo de hablar con investigadores, ya sea en conferencias o mandarles un correo si les interesa su investigación. Es muy importante tomarle gusto a dar pláticas, ya sea dentro de la misma facultad como en otros lados, como en congresos. Y bueno, creo que esta frase de que el que no habla, Dios no lo oye, es muy, muy cierta. Y, por ejemplo, pongo lo siguiente. Después de la primera experiencia de una reunión nacional de herpetología, estábamos muy emocionados de ir en el 2006 a la siguiente reunión en Monterrey. Y yo estaba especialmente emocionado porque Jonathan Campbell, el que había escrito ese libro de víboras venenosas y que el que había descubierto por Fidim Hesper sabía que iba a estar ahí. Entonces, yo llegué muy nervioso a la reunión, estábamos todos esperando en la fila para centrarnos. Cuando vi que él estaba en la línea y nadie se le acercaba, nadie se le acercaba y es muy reconocido a causa de su libro. Y bueno, yo decidí ir y hablar con él y se puso muy buena onda, hablamos de Porfidium Hesper, hablamos de otras cosas y pasamos el resto del congreso cotorreando, chingándonos unas cervezas, platicándonos todas las experiencias de búsqueda de víboras en México. Entonces, fue padrísimo y después de la conferencia seguimos en contacto a través de correo y todo esto. Entonces, al final de la licenciatura yo tenía que hacer mis prácticas profesionales y no tenía ni idea dónde las iba a hacer. Entonces, decidí mandarle un correo a Jonathan Campbell y preguntarle si él sabía de alguien que necesitara pues algún asistente o lo que sea. Y para mi sorpresa, él me dijo que estaba buscando una persona que acompañara a sus estudiantes de doctorado por todo México buscando víboras, ranas, todo esto y que después se fuera a la Universidad de Texas en Arlington donde él trabajaba acá para que aprendiera todas las prácticas moleculares. Y entonces un poco que nadie le había preguntado a él antes eso. Entonces, un simple correo me consiguió en el 2008 hacer unas prácticas profesionales que eran soñadas para mí. Era viajar durante un par de meses con estos estudiantes de doctorado, aprender muchísimo sobre las técnicas, en el campo, además pasar seis meses después en Estados Unidos aprendiendo toda la parte de molecular y laboratorio. entonces fue fenomenal gracias a que me atreví a hablar con él y que me atreví a preguntarle. Y bueno, en el 2010, dos años después de las prácticas, ingresé al doctorado en la Universidad de Texas en Arlington junto con, bueno, trabajando con Jonathan Campbell. Entonces, fue un momento bastante, bastante importante para mí. Y tal vez algunos de ustedes conozcan a las personas en esta foto, Jonathan Campbell, Eric Smith, que es otro investigador y Carl Franklin que también llamamos Dr. Franklin. Este, esto me lleva al siguiente punto y ya estamos a, más o menos a la mitad de la plática y es importantísimo buscar siempre estar contigo mismo. Una frase que decía mi abuela era, ten cuidado de lo que deseas porque se puede hacer realidad. Y yo, desde que estaba en la prepa, quería trabajar con Jonathan Campbell. Y bueno, ya estaba ahí y no era lo que esperaba. O sea, yo quería aprender a hacer libros como él, dedicarme a lo que él hacía. Sin embargo, él era el director de biología y tenía muy poco tiempo para mí. Pues estaba fuera de México, lejos de mi familia, la ciudad de Arlington no es muy bonita. Entonces, caí en depresión. Y después me enteré que la depresión es muy común en los posgrados. Entonces, si ustedes están en un posgrado o piensan entrar en un posgrado, tienen que tener mucho cuidado con esto y saber cómo lidiarlo y saber cómo poderlo manejar para que no afecte su parte profesional. Que a fin de cuentas, la parte académica es un pedazo muy pequeño de todos los problemas que hay en el posgrado, en el doctorado y tienen que saber cómo poder lidiar con esto. Entonces, pues bueno, algo que mucha gente siente a mitad del doctorado es que esto no es para nosotros, que mejor nos dediquemos a otra cosa o lo que sea. y bueno, lo que yo hice fue meterme a clases de yoga. Se escuchaba muy hipo o lo que sea, pero me ayudó muchísimo. También me metí a hacer escalada y no soy muy bueno para yoga ni para escalada, pero era una forma como que de poder controlar esa ansiedad, esa depresión, todo lo que tenía. Y al mismo tiempo también fui al psiquiatra y bueno, es importante buscar cualquiera de poder salir aunque envuelva plantas sagradas o lo que sea. Entonces, es muy importante el estar con ustedes mismos para poder sobresalir y hacer un buen trabajo. Y bueno, ya pasamos más de la mitad. El siguiente punto es que ustedes tienen que sacarle jugo a cualquier oportunidad. Por ejemplo, en el caso de Campbell, verlo en la línea, pues eso, que sabes qué, aviéntate, quítate el miedo y ve y habla con el investigador o lo que sea. O sea, tienes que sacarle el jugo que puedas. Y bueno, recuerdan a aquel estudiante de doctorado que quería robarme en mi tejido de la Sporting Hesper hace muchos años, resulta que en el 2012 él se hizo profesor en la Universidad de Arlington. Entonces, aquel persona con la cual tuve conflicto ahora estaba trabajando en la universidad y era un chavo muy dinámico, muy inteligente, con muchísimas ganas de trabajar y yo estaba atorado en mi crisis. Entonces le dije, oye, no sé si te acuerdas que tuvimos un conflicto antes de hace muchos años, pero quería ver si pudiera ser coasesor de mi proyecto, de mi investigación y él se portó buenísima onda, él estaba muy feliz de apoyarme y sabía que lo que había pasado con la Portillum Hesper pues no era nada personal y entonces se hizo mi coasesor junto con Jonathan Campbell. Entonces tenía como que una persona de la vieja guardia, Jonathan, que era más taxónomo y tenía Todd Kastow, que era toda la parte molecular con los cuales pude aprender muchísimas cosas. y bueno, cuando me metí al laboratorio de Todd tuve que aprender un montón de cosas nuevas, o sea, yo pensé que solo ser biólogo de campo era suficiente, saber contar escamas o lo que sea, sin embargo, es muy importante que aprendan cuestiones de tecnología y esto les va a ayudar muchísimo y bueno, es muy importante aprender cosas, por lo menos sencillas de la informática por tu cuenta, si no te las ofrecen en la universidad, tienes que buscarlas aparte y tienes que ser más que un biólogo de campo, a todos nos encanta el campo, yo creo que es lo que más nos gusta, sin embargo, es muy importante que aprendan otras habilidades y bueno, a veces es complicado pero vale la pena. Algunos ejemplos de cosas que les sugiero que empiezan a aprender son sistemas de información geográfica, programas como Python o RStudio para cuestiones de estadística, Shell de Unix y también otros programas inclusive como Photoshop o Ilustrador para que puedan hacer pues gráficas muy padres o para que puedan hacer imágenes para sus publicaciones y bueno, aprender estas nuevas técnicas me permitió publicar uno de mis primeros artículos en el doctorado que eran las relaciones filogenéticas de las cascabeles, yo tenía tejidos de Crotarus lanomi que nadie había encontrado antes y entonces podíamos ver con qué especies estaban más relacionadas, o sea, por qué esta especie tan difícil de encontrar tan extraña morfológicamente a qué estaba más cercanamente relacionada y entonces estas herramientas que aprendí en el laboratorio me permitieron conocer con qué estaban relacionadas la Crotarus lanomi y al mismo tiempo como que resolver las relaciones evolutivas de las cascabeles que aunque era un grupo muy importante de forma médica no se conocían mucho en cuanto a sus relaciones evolutivas. Y bueno, regresando a esta frase que nada comienza cuando crees que comenzó, Porfirium Hesper fue uno de los primeros artículos que sacó Jonathan Campbell y que lo llevó a buscar esa carrera en biología y eso pasó a mí también. O sea, el buscar esta especie me hizo cambiar un poco de las tortugas a la herpetología en general. El gusto de Campbell y su libro también hizo que Todd Casto se interesara muchísimo en la investigación en herpetofauna y bueno, al final se cerró como que un círculo y en el 2015 me gradué de la Universidad de Texas en Arlington con mi doctorado. Entonces, bueno, fue una forma como que muy extraña de conectar a tres personas a tres generaciones diferentes y que me llevó a mí al final a conseguir mi doctorado y pues bueno, terminas el doctorado y ¿ahora qué? ¿ahora qué haces? O sea, nadie tiene asegurado qué vas a hacer después de tener el doctorado, o sea, nadie te asegura que ya tienes un trabajo fijo, tienes que buscarlas por tu cuenta y si te interesa la investigación pues te tienes que poner al tiro y casi cuando estaba a punto de terminar resultó que había un investigador que estaba basado en Nueva York que se iba a mudar a Abu Dhabi en los Emiratos Árabes a un campus de la Universidad de Nueva York acababa de abrir ahí. Entonces tenía bastantes recursos para hacer investigación y pues bueno, era en Abu Dhabi, si no saben dónde está Abu Dhabi, está en la península arábiga, en los Emiratos Árabes Unidos y pues imagínense estar ahí entre las dunas, ver pues el, no sé, todas las ciudades futuristas que hay ahí en Medio Oriente entonces era una oportunidad padrísima. Además la investigación iba a ser en África que siempre fue mi sueño iba a ser en Etiopía trabajando con ranas que viven en montañas muy altas en Etiopía. Entonces imagínense la oportunidad de estar en el bosque en la selva buscando ranas inclusive que te secuestre una guerrilla o sea era una oportunidad que no podía dejar pasar. Pero ¿qué podía hacer yo un chavo de Colima que estudié en la prepa 4? ¿Qué podía hacer yo para terminar ahí? O sea, ¿cómo podía yo pensar en este plan de que me eligiera a mí y no a un cabrón de Harvard o de Yale o alguna persona con más experiencia? Y esto me lleva al siguiente punto que es muy importante el cual es vender tus habilidades de todas las formas posibles y esto es muy importante para todos ustedes. Entonces ya sea que tenga una página web que ahora es muy sencillo y muy fácil hacer una página web bonita compartirlo en Facebook en Instagram y también tener tu currículum siempre al día. O sea, es muy importante que si no tienes un currículum ahorita lo hagas ya y esto te puede abrir muchísimas puertas pero sí trata de vender tu currículum y tus habilidades de todas las formas posibles. Entonces en ese entonces antes de aplicar con Estefan dije ¿sabes qué? Me tengo que poner el tiro tengo que hacer una página web para poder compartirle todas las cosas que hago toda mi experiencia y poder tener como que más este pues más presencia en su momento de elegir. Entonces decidí hacer mi página web donde ponía mis publicaciones mi investigación trabajo de campo y al mismo tiempo cada una de mis investigaciones podía ponerle un poquito de ya sabes fotos historias atrás de eso entonces que no fuera nomás un pedazo de papel con mi currículum sino que pudiera hacer algo que Estefan viera y quisiera llevarme ahí y entonces funcionó perfectamente y en el 2015 me ofreció el postdoctorado y me mudé a Abu Dhabi en el 2015 para iniciar estas investigaciones y bueno aparte de Etiopía de las montañas de Etiopía tuve la oportunidad de ir a Kenia tuve la oportunidad de ir a Uganda ver elefantes ahí en la sabana y en Etiopía también tuve la oportunidad de ver lobos etíopes que viven en un lugar muy interesante que se llama Saneti Plateau que es uno de los lugares más altos de Etiopía y con un clima que no esperas o sea es bastante frío estamos a más de 3.500 metros y lo interesante de Etiopía es que tiene muchísimas especies que son endémicas de las montañas y que no se encuentran en otro lado tienen adaptaciones muy interesantes entonces pasé cuatro años estudiando estas ranas en Etiopía y bueno el siguiente punto es que es muy importante que ustedes tomen iniciativas y que aprendan a pensar fuera de la caja o sea que no hagan lo que todo mundo está haciendo es muy importante que hagan más cosas cosas diferentes y así entonces en nuestro caso en mi caso personal esto creo que lo empezamos desde muy temprana edad con Alex y con Óscar Avila fundamos Tortugas Colima una asociación con la que queríamos hacer todo esto de investigación sobre las tortugas del estado o lo que sea después en la universidad o terminando la universidad Alex y Óscar también y otros amigos fundamos Entorno Biótico que es otra asociación civil donde nos interesaba hacer proyectos de desarrollo sustentable tiempo después otros amigos fundaron Biodiversa y más recientemente fundamos GRPMX que tal vez algunos de ustedes conozcan y lo principal es la investigación la conservación y dar a conocer la herpetofauna de Colima y de México entonces bueno si no lo conocen si no son parte de GRPMX aún los invito a que se conecten en Facebook o también en Instagram en la página de internet también pueden ver varias de las historias de las investigaciones que hacemos muchas fotos y que conozcan al resto del equipo de GRPMX y bueno ahí también hacemos muchos anuncios y bueno más adelante vamos a hablar de esto este el siguiente punto es que tienen que verse ustedes mismos como más que solo biólogos o sea no solo son un biólogo no solo tienen una licenciatura tienen más que eso ustedes son pensadores críticos son metodológicos son organizados son buenos redactores saben planear proyectos etcétera y si no son buenos para alguna de estas cosas todavía tienen tiempo para hacerlo o sea es muy importante que se vean y se vendan como más que eso o sea sabes cómo hacer metodología de la investigación sabes cómo organizar proyectos sabes cómo poder escribir este un artículo o lo que sea y bueno me imagino que muchísimos de ustedes les encantaría trabajar para National Geographic y entonces resulta que trabajar para National Geographic desafortunadamente no es lo que ustedes tal vez esperan que sea y yo aprendí eso a la mala yo trabajé para un programa con un chavo que se llama Stephen Fry este perdón Brian Greg Fry en el 2010 y bueno o sea aparte de estar ahí manejando los animales me tocaba hacer muchísimas cosas de planeación inclusive ser el chofer llevar a todo mundo a tiempo conseguir vehículos para poder hacer las filmaciones trabajar trabajar con la gente de la estación de Chamela trabajar con conflictos entre la gente de Chamela los camarógrafos Brian Fry trabajar con gente de fuera y muchos conflictos entre las diferentes personalidades y son cosas que no te enseñan en la universidad pero que son muy importantes que ustedes las toman en cuenta y aparte de todo esto yo tenía que estar escondido atrás de una piedra justo cuando iba a salir Brian Fry como si estuviera buscando alguna serpiente lo que sea y bueno sacar el escorpión o sacar la libra de cascabel y esconderme para que no se lea una filmación entonces pues bueno si creen que todo lo que pasa en National Geographic es como lo ven pues por supuesto que no o sea la mayoría está fingido y para poder hacer esto es no nomás lidiar con los animales sino lidiar con un montón de otras cosas y voy aquí a compartirles otro otro enlace nomás a un breve video ups a ver a ver si lo podemos ver para que vean un poco del trabajo de campo o qué es hacer el trabajo de campo en África que me imagino que muchos de ustedes tal vez están interesados en en hacer trabajo de campo en África o en algún otro lado y y bueno es importante que ustedes sepan que es padrísimo hacer el trabajo de campo sin embargo hay un montón de cosas que ustedes tienen que hacer antes de poner un pie en África donde sea tienen que conseguir proyectos perdón tienen que conseguir permisos tienen que conseguir recursos para hacer el proyecto tienen que lidiar con permisos de los estudiantes ustedes tal vez tengan que ser cargo de estudiantes de licenciatura que lo están acompañando tienen que encargarse de los proyectos de estos estudiantes que aprendan que si se enferman ustedes tienen que ver cómo lo van a hacer tienen que lidiar con conseguir comida conseguir carro conseguir lo que sea este lidiar con que te persiguen campesinos a las 3 de la mañana con lanzas y convencerlos de que no les quiere robar sus vacas o sea y nada de esto te lo enseñan en la universidad o sea tú tienes que ponerte al tiro y y pues bueno ser ser bastante bueno para lidiar con problemas y vale bastante la pena o sea es padrísimo si se sufre a veces pero es padrísimo poder pasar tiempo buscando ranes y lo que sea y aprendes muchísimo de todo lo que te pasa ahí entonces después lidiar con problemas en otros lugares se te hace mucho más sencillo pero tienes que estar preparado para poder lidiar con estos problemas y saber qué van a ocurrir pero poder enfrentarlos este y bueno a Etiopía fui no sé tal vez unas 7 u 8 veces a veces 2 veces al año y pues bueno es padrísimo estar en estos lugares impresionantes agrandos serpientes ranas o lo que sea pero también es muy importante la parte que sigue o sea tú vas ahí a tomar muestras de los animales y después viene un montón de cosas de trabajo de laboratorio de trabajo de análisis de escribir todas estas de describir todos los artículos científicos que en los cuales estás trabajando entonces es algo que que tienen que saber que que lo van a tener que hacer bueno llegamos a la recta final ups creo que ok perfecto y mi último punto es tomar las adversidades como oportunidades para crecer esto es fundamental para poder sobrevivir de la biología o por lo menos para salir de la licenciatura o para entrar a un doctorado o para terminar el doctorado entonces después de cuatro años en el desierto de Arabia yo quería irme seis meses a viajar por Sudamérica y ver los Andes y estar en el Amazonas y pasar muchísimo tiempo ahí y era como mi sueño me iba a dar como unos seis meses sabáticos antes de buscar qué iba a hacer después de Abu Dhabi sin embargo como nos pasó a todos llegó el COVID el año pasado y pues se jodió absolutamente todos nuestros planes y pues bueno entonces voy a estar aquí aterrado en Colima y me encanta Colima y lo disfruto muchísimo pero pues ¿qué voy a hacer? bueno no te puedes ver con familia con amigos tienes que estar aislado entonces hice de las cosas que más me gusta hacer que es buscar animales entonces me fui por todos lados aprovechando este tiempo buscando animales en todos lados muchísimas veces acompañado de de mi perrija que me encanta también buscar animales conmigo y pues bueno los encontraba y les tomaba fotos y me encanta tomar fotos de animales y de lo que sea y es muy padre tomar fotos sin embargo algo que tal vez ustedes no saben es que el 99% de las fotos bonitas que se encuentran en Facebook en Instagram en el internet pues son son poseadas o sea los animales no los encontramos así esta foto la tomé en la sala de mi casa y le moví con cuidado la colita y le puse las hojitas alrededor para que se viera como en la vida libre pero así no es así no te encuentras a los animales y yo estaba un poco cansado de este estilo de fotografía que trata de engañar a la gente de cómo se encuentran los animales y entonces se me antojó hacer algo un poquito diferente que ya se había hecho antes y tomé como base un libro muy antiguo que se llama Biología Central y Americana que está padrísimo y se lo recomiendo a todos ustedes está en línea lo pueden ver y lo que hicieron era poner imágenes o dibujos de diferentes serpientes y todo esto pero en un fondo blanco entonces sentía que se resaltaba muchísimo a la especie en sí y hay otro libro sobre los hílidos de América Latina de Duhlman en donde tiene dibujos padrísimos de un montón de ranas también en fondo blanco entonces dije ¿qué tal si tomo fotos de las especies de Colima en un fondo blanco así y hace que se resalte más cada una de estas especies y pues bueno yo no estaba muy seguro de cómo hacer esto pero pues dije pues chingas madre lo voy a intentar y tengo que decir que es más sencillo de lo que creen pero sí toma bastante práctica el poder hacer esto pero después de varios meses de encierro y sin poder hacer otras cosas irte de caguamas con tus compas o lo que sea pues dije pues me pongo a hacer esto y bueno es bastante padre y mi como que mi estudio es bastante portátil aquí me pueden ver en la playa tomando fotos de un gecko que se alcanza a ver aquí en la segunda foto y bueno estos son animales silvestres entonces no es lo más sencillo o sea tienes que tener bastante paciencia porque te saltan se van o lo que sea y la mayoría de las fotos que tomas son algo así por ejemplo esto es un sapo que no quería estar ahí y saltó o si no ya tienes todo perfecto y en el último segundo la pinche rana salta y pues así como que ay cabrón pero pues total después de de muchos intentos creo que el resultado empezó a perdón la práctica empezó a dar frutos y me empezó a gustar muchísimo el resultado que estaba obteniendo con estas fotos y bueno mientras más fotos tomaba más especies quería encontrar y esto después de varios meses llevó a que hiciéramos una guía fotográfica de los anfibios y reptiles de Colima tal vez algunos de ustedes que nos siguen en GERPMX ya hayan visto anuncios al respecto todavía le faltan algunos detalles todavía no está 100% lista pero espero que en los próximos meses esté y nuestro objetivo no es que sea como que un libro que les dé toda la información de las especies de Colima sino que puedan ustedes ver una especie que se encuentran buscar en el libro y ver exactamente qué es conocer un poco de su biología saber dónde vive o si les interesa ir a buscar tal rano o tal culebra pueden tomar la guía e ir a buscarlo ustedes mismos la guía es bilingüe está en inglés y en español lo estamos tratando de hacer lo más sencillo posible y esperemos todos sabemos el precio de la guía espero en los próximos meses esté y dárselos lo estamos haciendo con muchísimo cariño y con muchísimo gusto y espero que sea accesible a todos ustedes si ustedes se preguntan dónde pueden comprar la guía aún no la pueden comprar pero si nos buscan GERPMX en Facebook hay un link para que ustedes se registren y cuando ya salga la guía ustedes sean los primeros en saber y pues bueno tenemos 38 especies de anfibios en esta guía y también tenemos un código de QR que ustedes van a poder escanear y poder escuchar los llamados de estas especies así como 107 especies de reptiles tenemos casi todas las especies hay varias especies que son endémicas de las islas Revieja y Gero que no están en esta guía tal vez en ediciones siguientes lo tengamos y también lo que esperamos hacer en algún momento va a ser como un tipo app donde estén todas las fotos en línea lo que sea los mapas de distribución pero bueno eso apenas lo estamos planeando con gente de GERPMX y también pensamos hacer pósters o cosas así por ejemplo este es un póster que estamos apenas desarrollando sobre los anfibios de Colima y queremos hacer uno de los reptiles de Colima y entonces poderlo ofrecer al público y que cada quien lo pueda tener y sea más sencillo ver qué especies hay aquí y pues bueno gracias a esta búsqueda y a estas pues adversidades que aprendí a utilizarlos como una forma de aprender y como una forma de desarrollarme este en el 2020 el año pasado publicamos una revisión de toda la petofauna de Colima entonces encontramos que hay muchos errores de lo que se creía que había aquí en Colima y había varias especies que todavía no sé que nunca se habían reportado para Colima que nosotros encontramos por primera vez y esto lo publicamos este y entonces aquí en Colima tenemos 37 especies de ranas hay dos especies de salamandras hay una especie de un grupo que se llama Gignofiona o Cecilias que parecen gusanos sin embargo son anfibios entonces nos da un total de 40 especies y en cuanto a reptiles hay 36 especies de lagartijas hay 63 especies de serpientes la mayoría son inofensivas hay 11 especies de tortugas con una especie introducida esto incluye también las especies marinas y hay dos especies de cocodrilos de los cuales uno también es introducido aquí al estado algo muy interesante es que Colima no tiene para nada la mayor diversidad de especies por ejemplo en México el estado con más especies de anfibios y reptiles es Oaxaca con más de tres veces la cantidad de especies en México hay aproximadamente unos 1200 especies de anfibios y reptiles y Brasil tiene casi 2000 especies que es muchísimo más que Colima sin embargo si vemos el área Brasil es muchísimo más grande que Colima entonces si dividimos el área del estado o la región sobre la cantidad de especies que habitan en él vemos que la relación entre especies área es muchísimo mayor un orden de magnitud más o más que muchos de los lugares que se consideran muy diversos entonces pues bueno es bastante interesante saber que aquí en Colima que tiene un poquito más de 5000 kilómetros cuadrados de extensión tiene una relación especie área enorme y bueno la otra cosa que logré hacer durante este encierro de la cuarentena fue conseguir un postdoctorado en Alemania en una universidad muy reconocida que es la Universidad de Konstanz sin embargo ahí yo voy a estar trabajando con genómica de peces de agua dulce y van a decir oye pero tú trabajas con serpientes tú eres herpetólogo una cosa que es muy importante es que ustedes no se encajonen con este tipo de nombres o sea se tienen que ver como biólogos o como biólogos evolutivos o como biólogos sistemáticos no como yo soy mastosólogo yo soy herpetólogo yo soy botánico bueno trabajo con tal cosa pero mi interés es la biología entonces mi plan es aprender lo más que pueda de esta oportunidad de este postdoctorado en un laboratorio bastante reconocido y después aplicar eso que aprendí en mis propias investigaciones con anfibios y reptiles y pues bueno para concluir quisiera dejarles de nuevo esta frase nada comienza cuando crees que comenzó sin embargo es muy importante comenzar en algún lado y bueno creo que estamos justo en tiempo y quisiera agradecerles de nuevo y les dejo mi correo si tienen alguna duda comentario lo que sea ahí está mi página de internet si quieren seguirme en instagram este ahí se los dejo de nuevo muchísimas gracias creo que tenemos un poco de tiempo para preguntas y Jacobo muchísimas gracias estoy viendo aquí el chat del facebook live donde están comentando felicitaciones por la charla que algunos tuvieron la oportunidad de conocerte y fueron este pues estuvo la fuente de inspiración para que ellos también hayan estudiado biología y bueno dentro de las preguntas que veo aquí hay una de Teresa Mesa que pregunta si ha sufrido alguna mordedura de alguna serpiente desafortunadamente sí y afortunadamente fue cosas menores o sea me mordió una serpiente de cascabel cuando apenas estaba iniciando en las montañas de Querétaro y después me mordió otra serpiente que se llama aquí estoy con tortrix en Estados Unidos y requerí hospitalización para los dos pero eso fue ya hace muchísimo tiempo entonces a partir de ese entonces como que aprendí de mis errores y pues bueno no ha pasado a mayores ok también hay un par de preguntas relacionadas con libros que tú les recomiendas veo que por ahí algunos libros los citaste al final de la presentación pero no sé si quieras en particular mencionar alguno que preguntan aquí sobre manejo de ejemplares sobre manejo de ejemplares o sea para aprender a manejar serpientes y así híjole no creo que un libro sea la mejor forma yo creo que más bien es ir con alguien que ya conoce por ejemplo si son de la facultad de biología tal vez Carlos Montaño les pueda dar un ligero cursito o podemos ponerse de acuerdo con Jason y con la demás gente de GERPMX y tal vez dar un ligero curso de manejo para que no se arriesguen o sea es bastante sencillo y no es peligroso pero si tienes que saber hacerlo para que no te lastimes tú o lastimes el ejemplar ok si de hecho ya nos ha dado un curso aquí en las instalaciones Carlos Montaño precisamente hay otra pregunta de Mónica que menciona que es ahora de la crótalus la noni que es ahora de la crótalus la noni pues bueno mira la historia continúa varios años después de publicar el redescubrimiento conseguimos recursos de National Geographic para hacer un estudio sobre la ecología de esta especie entonces el plan era hacer como que monitoreo ponerle radiotransmisores a estas serpientes para poder conocer más de su historia natural sin embargo algunos años hace algunos años se dio la concisión una minera para que sea una mina bastante grande justo donde nosotros hemos redescubierto esta especie entonces ya no pudimos seguir con ese plan de continuar nuestro estudio pero es algo que queremos hacer en un futuro para conocer más sobre su historia natural gracias dice que dice que está a punto de concluir la carrera y que ha tenido algunos conflictos para hacer investigación entre otras cosas y termina preguntando si tú te enfrentaste a algún conflicto para poder expandirte y hacer las cosas por tu cuenta y hacer todas las cosas que te propusiste y muchísimas veces el conflicto más grande es con nosotros mismos o sea con dudar de nuestras capacidades y yo creo que algo que me ayudó muchísimo fue en la prepa junto con Oscar y con Alex enfrentarnos a esto enfrentarnos a que la gente no creía en nuestra idea de un tortugario o lo que sea entonces era como que esa falta de creencia en nosotros como que dijo ah sí pues lo vamos a hacer a huevo y entonces fue como que echarle muchísimas ganas para hacer lo posible y entonces una vez que lo aprendimos eso a temprana edad fue así como que oye pues sabes qué nos dimos cuenta que podemos hacer lo que queramos desde echarle ganas para irte a hacer investigación en Sudáfrica hasta aplicar a un doctorado donde crees que no te aceptarían a irte a hacer trabajo de campo pero tú tienes que creer muchísimo en ti mismo y saber que va a haber adversidades y dejarlas atrás o sea saber que tú eres capaz de eso y eso es importantísimo y no es algo que te enseñan en ningún lado o sea como que el tener este el creer en ti es importantísimo y si quieres hacer algo lo tienes que hacer de ya o sea no te puedes esperar a que se termine la carrera para ahora sí buscar o sea tienes que empezar desde hoy en la tarde ver qué investigador te interesaría trabajar ver qué lugar te gustaría conocer o lo que sea y contactarlos desde ya eso es importantísimo ok varios de los que vieron la charla preguntan sobre algún contacto comentarles que esta charla se guarda en el país de la facultad de la FCBA y lo pueden revisar las veces que quiera y ahí precisamente Jacobo si no mal recuerdo en la última diapositiva dejó sus datos de contacto para cualquier cosa que le quieran preguntar bueno a mí no me queda más que felicitarte me gustaría continuar con las preguntas no sé si tú te pudieras dar el tiempo este después para revisar un par más de preguntas que están por ahí porque desafortunadamente este a la una se ocupa la plataforma para otra charla pero de corazón te agradezco que nos hayas dado esta charla y no dudo que fuiste el día de hoy fuente de inspiración para no solo los estudiantes de biología de aquí universidad de colima sino para todos los que pudieron ver la charla y de las cosas más importantes que yo veo que que les viste conocer es el que se atrevan a hacer las cosas gracias Jacobo no sé si quieres añadir algo ya para finalizar no muchísimas gracias este si tienen preguntas en facebook la verdad yo casi no me meto a facebook sin embargo otras personas de gpmx gpmx si lo hacen este me pueden mandar preguntas en mi correo si quieren la verdad estoy bastante ocupado ahorita con la ida a Alemania y terminando cosas aquí pero trataré de responderles lo más pronto posible igual y si hay tiempo después podemos hacer otra plática o lo que sea en cuanto a internet como tener su currículo cosas así que sirvan a la gente de la universidad de colima los estudiantes o a gente de otro lado yo estoy encantado si me da tiempo antes de irme a Alemania excelente pues muchas gracias Jacobo estamos en contacto y este no sé no sé si el doctor Gilberto vaya a mencionar algo bueno este al parecer él va a estar ocupado en otra conferencia que precisamente empieza a la una y de su parte les agradezco a todos el que se hubieran conectado déjenme les digo que tuvimos más de doscientos setenta asistentes a esta charla virtual y un montón de felicitaciones y preguntas muchas gracias muchas gracias y agradezco también a la parte técnica de la universidad de colima por hacer esto posible saludos que tengan buen día feliz día del día feliz año no no Gracias.